Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Estamos ya aquí otra vez después de las vacaciones y empezamos un nuevo curso como los niños que vamos al colegio y vamos a empezar y vamos a tener muchas cosas. Vamos a hacer muchos postres, muchos pescados, muchos guisos y de todo. No vamos a parar de hacer cocina. Así que vamos a empezar con lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una ensalada de perdiz. Y los ingredientes son 200 gramos de espinacas, 500 gramos de perdiz en escabeche, 100 gramos de uvas peladas, 100 gramos de nueces y el caldo de la perdiz en escabeche. Lo primero que tenemos que hacer es echar las espinacas en la ensaladera. A continuación echamos la perdiz. Por todos los sitios. Luego echamos las uvas. Bien mezcladito. Echamos las nueces ahora. Y para aderezarlo echamos el caldo de la perdiz, o sea el escabeche. Y ya está listo para comer. Es una comida fácil, rápida y económica. Y saludable sobre todo. Mirad amigos que ensalada para cuidarse después del verano. Así que ya sabéis, tenéis que hacerla. Bueno amigos, espero que os haya gustado la ensalada de perdiz que hemos hecho hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros para saber cuando saco un nuevo vídeo. Y darle a la campanita. Dar me gusta. Y hasta la semana que viene. Adiós.